En mi opinión, nos estresamos en Navidad porque nos exigimos mucho. Yo creo que queremos cumplir todas las expectativas que tanto nuestra familia como la sociedad tiene de nosotros y entonces nos presionamos mucho y al final se convierten en exigencias constantes y dejamos de disfrutarlas. ¿Qué es lo que nos hace? No llegamos a tener sintomatología física, pero sí creo que dejamos de disfrutar. Sí creo que al estar estresados, con tensión, lo que hacemos es que no disfrutamos, ni disfrutamos del momento, ni estamos presentes, sino que nos pasan de manera muy rápida y también nos afecta porque yo creo que dejamos de lado lo que realmente es importante, La manera de evitarlo es priorizando, es decir, aprendiendo a ver lo que es realmente importante. ¿Es más prioritario tener la mejor casa organizada o decorada o es más importante tener tiempo para estar con los míos? Yo creo también que si aprendemos a delegar, si yo hago una parte pero tú haces otra parte, si aprendemos también a relajarnos en eso que estamos hablando del perfeccionismo, Si aprendemos a estar presentes en el momento, aquí y ahora, si lo hacemos así, entonces nos quitaremos toda esta presión y toda esta exigencia que nos autoimponemos. En definitiva, somos nosotros mismos los que nos exigimos y nos presionamos por ello. ¡Gracias!